La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso este viernes tres meses de prisión preventiva contra Anthony Reyes Martínez, de 20 años de edad, quien mantenía una relación con una menor de 12 años, reportada como desaparecida por sus familiares el pasado lunes. El abogado de la parte querellante a su salida del tribunal manifestó. Como les dije, ese ciudadano estaba acusando de haberse traído una menor, incluso hubo tenido relaciones sexuales. Él lo admitió también, pero la prueba de eso fue lo que dijeron. El juez determinó que ciertamente estaba vinculado con los sexos y se le pusieron tres meses de prisión preventiva para hacerle entender a los ciudadanos adultos que no viven bajo ninguna condición que están con una menor. Esto no es un asunto, esto es de acción pública, es un asunto tan grave que la edad de la niña son 12 años y ese joven tiene 21. Entonces nosotros entendemos que la medida de cohesión fue la más idónea en este tipo de casos para llevarle mensaje que los adultos no deben de tener relaciones con menores, menos con una preadolescente como ella. Mientras era conducido al tribunal, el acusado admitió nuevamente que estaba con la menor, cuyo nombre se omite por razones legales. Intentamos obtener las declaraciones de la madre de la menor, pero ésta se negó a ofrecer mayores detalles de lo sucedido. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.